bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bit mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado cómo puedo ver los vídeos anteriores el minuto las horas los días las semanas o sea el historial de grabación desde la app de mss que es la que reemplaza al gdms del agua estamos viendo la versión actualizada al año 2021 mes 07 día 08 nosotros estamos en guayaquil ecuador si estás interesado podemos participar en algún proyecto o nos puedes mandar un mensaje por whatsapp para algún tipo de ayuda técnica como puedo ver las opciones yo tengo que irme en el menú principal donde dice playback en la parte superior la segunda opción que se me comí la lámina pero no importa me pongo en playback en playback es ver los vídeos anteriores yo voy a tener el área donde voy a visualizar el vídeo tengo los objetos comunes tengo la fecha y tengo la línea del tiempo entonces el primer paso es simplemente darle clic en la primera ventana primera fila primera columna y él nos va a indicar el nombre del grabador y qué canal voy a afectar en este tipo de app me va a mostrar de una manera directa las 24 horas o sea desde el minuto 0 0 horas 0 minutos hasta el minuto 23 horas 23 horas 59 minutos entonces por ejemplo yo tengo el grabador tengo dos grabadores uno que se llama saiba perimetral y uno bits yo en presionar la viñeta del mayor que me va a mostrar todos los canales o todas las cámaras que están relacionadas a este grabador entonces yo vuelvo a explicar primer paso selecciono el canal primera fila primera y segunda columna uno y uno segundo selecciono el grabador si tengo un solo grabador me va a salir uno solo si tengo dos tres cuatro baladores me van a salir los diferentes nombres de los grabadores de los grabadores por ejemplo casa farmacia minimarket empresa etcétera al presionar le me va a mostrar todos los canales que están relacionados en este caso yo quiero es ver el canal que viene es el número 1 2 3 4 5 6 el canal 6 que tiene como nombre villa número 3 que es donde yo vivo no verdad y quiero que me muestra en este canal entonces él ya me muestra pero como les comenté él de una forma directa es el día hoy la fecha hoy hoy estamos 14 07 del 2021 y me dice que es desde el minuto 0 todo lo que está con celeste significa que si hay grabación de una manera continua si hay grabación tengo tengo la fecha el día el mes y el año y la hora que comienza desde las 0 horas yo puedo desplazarme puedo desplazarme puedo desplazarme puedo mover la esta línea vertical para que me vaya aumentando el número de horas entonces dentro de esta caja que es la más importante tengo día mes y año todos ya vamos a ver en la siguiente lámina tengo aquí otro objeto que me va a permitir es ver de forma agrupada como en archivos por una hora ya lo vamos a ver más claro tengo la línea del tiempo que la línea vertical yo la puedo desplazarla si yo presiono todos todos puedo tener todos y puedo tener aquí para ver en forma agrupada como que fuera galería en los celulares vídeos en whatsapp etcétera tengo la línea del tiempo entonces yo ya sé que yo puedo desplazarlo moverme si yo tengo uno tengo unos parlantes la cámara tiene micrófono yo puedo presionar el micrófono puedo tomar una foto puedo grabarlo en la memoria como vimos en el vídeo anterior puedo descargar un archivo bien yo me desplazé está aquí donde yo vivo este 7 y 3 6 y 0 3 minutos de la mañana del 14 quiere decir que cuando yo hago la primera búsqueda me va a decir del día actual del día que está en curso del día que está en curso yo ya voy a ver cómo puedo ver hacia atrás etcétera yo voy a presionar todos yo voy a presionar todos aquí me va a salir me es el cal la fecha el mes y el calendario lo que está con las bolitas celestes círculo celeste significa si hay grabador si hay grabación lo que está sin la bolita no hay grabación significa que en este grabador yo tengo desde el día 3 hasta el día actual que es el número 14 las grabaciones tipo de grabación que es el que está aquí tipo de grabación quiere decir que dependiendo de la marca perdón dependiendo del modelo del grabador puede tener algunas bondades algunas diferencias si yo le pongo todos él me va a mostrarme todas estas opciones normal alarma detección de movimiento porque porque yo pude haber configurado en el grabador que me grave de forma normal más detección de movimiento entonces yo puedo hacer es una búsqueda solamente a través de detección del movimiento grabación inteligente detección de movimiento de vehículo detección de movimiento humano esto lo veo en las cámaras de un poquito más grandes en el sentido del firmware detección de movimiento humano quiere decir que solamente me va a mostrar en la línea del tiempo los vídeos donde detecte una presencia humana eso es lo que te quiere decir eso es lo que te quiere decir entonces aquí yo tengo por ejemplo yo estaba en el número 14 yo quiero ver el número 10 lo único que hago es seleccionar el número 10 supongamos que yo hubiera querido ver detección del movimiento humano hubiera presionado el movimiento humano en este caso voy a poner todos para que me liste esto es ex significa es la velocidad si yo presiono tiene hasta 8 x es la velocidad con que yo puedo ver el vídeo la velocidad en vez de estar moviendo el dedito yo me puedo ubicar cerca y puedo presionar para que vaya el vídeo de forma acelerada con respecto al dibujito que está calado al icono si yo lo presiono me va a salir agrupado en términos de una hora 0 a 1 de 1 a 2 a 3 etcétera porque es una hora porque en el firmware del grabador en el grabador está configurada por default para que grabe archivos de tamaño de tiempo de una hora yo lo pude haber configurado de 30 minutos de 45 pero por default viene de una hora de una hora con qué objetivo con que tú puedas agrupar tú dices hubo el evento de 2 a 3 de la tarde entonces yo selecciono el archivo de 2 a 3 y yo puedo analizarlo ya no tengo el chorizo llamémoslo así de las 24 horas simplemente tendría de la 1 a 2 de la tarde un periodo que yo sé que hubo el evento y puedo localizarlo con más facilidad puedo aumentar la velocidad puede escuchar lo que puede rotar lo puedo tomar una foto grabar etcétera bueno espero que te haya gustado veo que está desde esta apps tiene más bondades que el gdms con respecto a la búsqueda bueno les comparto este pequeño tutorial nosotros estamos en guayaquil ecuador si necesitan alguna sugerencia les dejo nuestro sitio web donde pueden encontrar muchas herramientas saludos